¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos los que nos acompañan en Zoom y a todos los que nos ven también en Facebook y también en YouTube. Excelente día a todos. Bienvenida Maestra Lili. Bienvenidas todos. Así que bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, pues estamos aquí una vez más para comentar el tonali, reflexionar y bueno, también este hoy hoy es un día particularmente especial para nosotros porque hoy cumplimos el programa número 100 en nuestra nuestras nuestra emisión número 100 de los tonalis diarios. Así que estamos de alguna manera contentos por haber logrado esa esa meta. Sí, entonces, bueno, bueno, pues aquí estamos ya listos para comenzar. Y bueno, cabe la pena mencionar que justamente empezamos en un día 13 agua. Matlacliwán Yei Atl. Y justamente hoy, que es un día agua, pues se cumplen los 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 100 días, ¿no? Es importante mencionarlo porque así es como también se van se van creando las. Pues así que los bloques de de tiempo que vamos calculando precisamente mediante el tonal Poguali. Voy a compartir mi pantalla para ya comenzar a la la exposición. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, sí. Excelente. Perfecto. Bien, pues primero que nada, como siempre vamos a mencionar que estamos ubicados en la trecena Cessi Pacli, la primera trecena del tonal Poguali, una trecena que recién empezamos y que ya estamos transitando por la parte final, la recta final de esta primera trecena. Esta trecena de creación, trecena de generación, trecena de origen y de inicio de todo. Bueno, pues el día de hoy tenemos el tonali Chignawi Atl, nueve agua, que si nos fijamos aquí en la mera esquina, justo donde los tonalis dan la vuelta, donde van a comenzar ya a ascender hacia la recta final, aquí está el glifo Atl, el glifo del agua, que es el tonali precisamente que tenemos el día de hoy. Dentro del contexto del tonal Amat, de las láminas del tonal Amat, nos encontramos aquí en las páginas, láminas uno y dos, y nos encontramos exactamente en esa posición. Ya hemos recorrido los ocho tonalis anteriores, nos encontramos exactamente aquí donde estamos resaltando los cuadretes, y son precisamente las imágenes que vamos a comentar el día de hoy. Chignawi Atl, el agua. Atl es uno de los símbolos también más, pues, más recurrentes, está en muchas partes como concepto y como idea, pues yo creo que permea por todos lados en el Anáhuac, en la filosofía del Anáhuac, y es que Atl representa el agua. Y el agua, pues definitivamente es la vida, ¿no? El agua es este elemento que posibilita la vida en todos los seres, es el elemento sin el cual, pues, no podemos existir prácticamente. Recordemos que gran parte, un gran porcentaje de nuestro cuerpo, pues, está conformado por agua, y pues es un elemento sin el cual, pues, no puede haber vida, ¿no? Ni para el ser humano, ni para prácticamente ningún ser vivo, ¿no? Entonces, el agua es sumamente importante, y lo es para todas las civilizaciones del mundo, lo sigue siendo para el ser humano del día de hoy, y por supuesto que lo era también para las civilizaciones de Anáhuac, y para toda su filosofía y sus conceptos más elevados. De hecho, desde mi punto de vista, las civilizaciones de Anáhuac eran civilizaciones, pues, eminentemente acuáticas, en el sentido que manejaban el agua y tenían un conocimiento profundo de lo que implicaba este elemento, y lo manejaban muy bien, o sea, más que decir que lo explotaban, sabían cómo convivir con el agua y sabían aprovecharse precisamente del agua para su vida. Muchos de los sitios arqueológicos que actualmente se pueden visitar tienen muchos indicios de esas cuestiones. La idea misma de la serpiente emplumada alude en gran medida a precisamente que la serpiente preciosa, que así es como se debería traducir en realidad, pues, alude al agua, ¿no? Recordemos la famosa pirámide de las serpientes emplumadas en Teotihuacán, este templo que está así un poco hacia abajo, lo visita uno descendiendo un poco, está totalmente rodeado y decorado con cabezas de serpientes emplumadas, pero todo el resto del decorado que podemos ver ahí alude a Tlaloc, al agua, y tiene elementos caracoles, elementos marinos, elementos acuáticos, animales. Entonces, bueno, pues ahí podemos comenzar ya a imaginar lo importante que era el elemento agua en esa civilización. El agua evidentemente también representa la fluidez, representa la limpieza, representa el fluido permanente, el movimiento constante, el agua siempre está en movimiento. El agua también es adaptable, la adaptabilidad, esta cualidad que tiene el agua, de tomar la forma del recipiente que la contiene, pues también es una parte primordial de las ideas contenidas alrededor de este, dentro de este glifo, ¿no? Y dentro de este tonali de atl. Entonces, aquí vemos al glifo, lo voy a describir brevemente, este es el tentli, en náhuatl, tentli es como el labio, en este caso es más el lugar que está conteniendo el agua, el lugar de donde está manando el agua. Entonces, si vemos este tentli, este pequeño labiecito, está arrojando el agua hacia la izquierda, hacia afuera, pero además vemos que tiene un ojito, tiene un ojito, este flujo de agua, tiene un ojo que además, aparte de que lo humaniza un poco, también lo hace, lo delata como un elemento vivo, ¿sí? Este ojito, que sabemos que también es un emblema de las estrellas, es el ojo estelar, la estrella, pues aquí le está dando un carácter especial a este líquido, no es un líquido inerte, no es un líquido cualquiera, es el agua, pero es el agua viva, eso es importante mencionarlo, porque esta agua siempre va a aparecer con ese ojo, ¿no? Nunca va a aparecer de manera, como un glifo al menos, rara vez va a aparecer sin ese elemento que le da vida a ese flujo acuático. Como siempre hemos mencionado, siempre hay un equilibrio, siempre hay una armonía de la cual se valen los creadores de toda esta filosofía y de toda esta iconografía, y en el caso de Atl, el agua, está regido por el señor del fuego. Hemos visto cómo el equilibrio entre fuego y agua es constante y se evidencia de muchísimas maneras, y aquí, una vez más, tenemos al glifo de agua, precisamente regido por el señor del fuego en sí mismo, ¿no? El señor Xutecutli, que es el señor de la cuenta de los días, es el señor del fuego, y de muchas otras cosas más. En la parte de arriba de este conjunto, estamos viendo aquí también algunos elementos que refuerzan lo que les estoy comentando, ya que vemos ahí a un hombre encogido, prácticamente en posición fetal, dentro de este cali, dentro de esta casa, dentro de este templo, porque es un templo cerrado, ¿sí? Si se fijan, está perfectamente delimitado, está encerrado este hombre ahí dentro, pero de esa casita, de esa construcción, está manando precisamente flujos de oscuridad, de humo y de fuego, y conectado a esa casita hay un flujo de agua, ¿sí? Que sale, y que tiene ese flujo, tiene unas lengüitas de fuego, ¿sí? O sea, es un temazcal lo que estamos viendo aquí. Es una casa de la que está manando, una construcción de la que está manando calor, ¿sí? Se está emitiendo calor, se está emitiendo también fuego y humo, ¿no? Humo y vapor. Entonces es interesante ese dato, porque precisamente en los temazcales es donde confluye el agua y el fuego para generar el vapor, que es el que realmente da el efecto o provoca ese efecto de limpieza, de calor que nos invade dentro del temazcal, para poder llevar a cabo la limpieza y los baños, la purificación y en ocasiones hasta curaciones, ¿no? Que ocurren dentro del temazcal. También cabe mencionar que tenemos ahí el colote, tenemos al alacrán, que ayer lo teníamos en el pronóstico, el día de ayer, y que sabemos que también alude al calor. Alude al calor, al fuego y a muchas otras cuestiones que están relacionadas precisamente con Xutecuti, el regente de Foatl. Lili, Rolando. El agua es un elemento que lo relacionamos con algunos dones importantes que debemos desarrollar como la paciencia. Sabemos que una gotita de agua que sea constante llega hasta perforar una roca. También lo podemos asociar con nuestra capacidad de adaptarnos, porque el agua nos muestra cómo es capaz de tomar la forma del recipiente que la contiene. Se va adaptando a las circunstancias. El agua también nos recuerda otro aspecto a desarrollar como la fluidez. Es decir, que tenemos que seguir nuestro camino, así como el agua. Ella va en un recorrido y sigue. Si necesita tomar otro curso, lo toma. Si se encuentra un obstáculo, pues le da la vuelta, pero ella continúa su camino. Cuando nosotros no hacemos eso que hace el agua, que es fluir y nos estancamos, nos pasa igual que el agua. A veces cuando el agua se estanca y las condiciones no son las propicias para permanecer ahí, quedarse ahí, el agua empieza a tener malos olores. Entonces, se pudre, dicen. También el agua se puede llegar a ese estado de putrefacción. Entonces, el hombre también, como el agua, tiene que fluir en la vida y no estancarse en situaciones que no le ayuden a crecer. El agua es parte de nosotros. Nosotros somos en mucho porcentaje. Somos agua. Nuestras células también tienen mucha agua. Está por todos lados el agua. El agua también, recordemos ahorita que decías esa casita que es el Temazcal, nos purifica, nos libera. Cuántas veces entramos al Temazcal y está en contacto con ese, con esa agua que combinada con el fuego produce ese vapor que nos ayuda a abrir los poros y sacar todo lo que la traigamos ahí atorado, las impurezas también de la piel. Todo el agua nos purifica. El agua también nos vivifica porque un hombre puede estar sin alimento sólido, pero no puede estar sin tomar agua. El agua le da vida. El agua fertiliza en contacto con la tierra, hace que las semillas germinen y broten. El agua también en la naturaleza, aparte de que es una, corre como serpiente sobre la tierra. Y ahí recuerdo, por ejemplo, la greca escalonada, que también podría ser una representación de ese flujo del agua. Ella también a veces está en nacimientos o en grandes lagunas, grandes espejos de agua. Y esos espejos de agua nos recuerdan que ahí podemos ir nosotros, reflejarnos, ver quiénes somos, cuántas veces vamos a nadar y sentimos esa ligereza en el cuerpo. El agua nos carga cuando nos metemos en ella. Entonces, así, recordar que somos agua, nosotros somos también agua. Y ser grandiosos como el agua, porque entender que ella genera también la vida. Y si estamos con la lluvia, bajo la lluvia, pues también el agua fría nos activa, el agua caliente nos relaja. Entonces, mucha potencia y muchas capacidades nos puede dar el agua. Entonces, es un signo fabuloso. Y aquí, combinado con el señor Xutecutli, que es su regente, vemos esa dualidad de la que siempre hemos hablado. Y sabemos que al contacto con el fuego, el agua no solo se vuelve vapor, sino que en nuestra cosmovisión, el agua con el fuego se vuelve Atlachinol, que es el símbolo de la guerra. Pero la guerra, como ese esfuerzo constante que hacemos para seguir adelante, esa lucha que siempre nos lleva al crecimiento, al crecimiento en todos los sentidos, incluso nuestro crecimiento espiritual. Entonces, hoy tenemos todos los elementos para ser grandes guerreros. Muchas gracias, Lili. Rolando, bienvenido. Carlos, ¿cómo están? Gracias. Muy bien, muy bien. Para entrar. Rolando, aquí estamos. Qué bueno. Estaba recordando cómo también dentro del agua se contiene esta dualidad Tlaloc-Chachitlicue. Tlaloc-Chachitlicue las abarca a ambas, ¿no? Digamos que Tlaloc y Tlaloc-Chachitlicue son dos aspectos distintos de la misma sustancia que vive a través de ese ciclo y creo que la imagen de signo nos está recordando también que el agua no solamente es líquida, sino también tiene la cualidad de evaporarse y creo que eso está muy bien representado a través de esas virgulitas que tienen un poco el color del agua y un poco el color del fuego como para indicarnos esa vaporización del agua. También vemos esa agua que está ahí saliendo de esa casa de Temazcal, el flujo. Nos recuerda el flujo y nos recuerda también cómo ese flujo de agua, cuando ahí los que hemos crecido cerca de un río, sabemos cómo ese paso del agua genera esas piedrecillas tan redondas que nos dan testimonio claro de que si bien el agua es suave, es de agradable contacto con nosotros cuando está pasando en el río, pues también a través de ese paso y esa corriente genera un desgaste y también el pulimiento, la perfección. A mí me gusta también mucho pensar eso, que el paso de la vida me genere también ese pulimiento, esa sensación de transformación, que también se refleja cuando un chorro de agua, una gota de agua cae, cae, cae sobre algo y le hace un agujero, así sea una piedra. El agua tiene entonces mucho poder, pero también a la vez representa la vida, la tranquilidad y también la transparencia, porque una de las cualidades fascinantes del agua, a la cual nos hemos acostumbrado, pero una de las cualidades que el agua requiere para hacernos bien es precisamente esa, esa sensación única de transparencia que no tiene otra sustancia, verla a contraluz, ver todo eso que es la pureza contenida en este líquido, que además también se descompone en gotas cuando está hecha lluvia, cuando se convierte en el cuerpo de Tlalo que cae desde el cielo, pues también tiene todo eso. Entonces yo creo que todo eso es algo en lo que hay que pensar, en el cambio de estado, en la adaptación, en el flujo, ese constante que permite el pulimiento, son cualidades que creo que con las que podemos iniciar el Tlalo de hoy. Muchas gracias, Rolando. Así es, precisamente el agua que tiene muchas, muchísimas cualidades de las que podemos valernos precisamente para inspirarnos y reflexionar sin duda. Hay muchísimo que se puede decir sobre el agua. El otro elemento que vamos a ver combinado el día de hoy para completar el tonali, pues es Chignaui, el numeral número 9, que como hemos comentado, de entrada el 3, recordemos que el 3 está relacionado con el agua y con el fuego. Vale la pena mencionarlo otra vez en esa cuestión. Y tenemos a un triple 3, ya que el 9 se potencia. Recordemos que los números cuando se duplican o se triplican, se potencian en sí mismos. Así que hoy tenemos un triple 3 a través del número 9. Es muy interesante porque además el 9, además de ser el 3 potenciado, tiene esa connotación o estas ideas relacionadas con el nahualismo, con todas las artes nahualicas, por decirlo de alguna manera, creo que está bien aplicado el término. Todas las artes nahualicas, todas las artes que pudieran ser consideradas oscuras, no por malvadas, sino por oscuras, porque son difíciles de entender, de que estamos hablando de un mundo invisible o de una realidad distinta que no es la realidad de todos los días. Todas estas realidades a las que se pueden acceder y las personas que están entrenando a ello, precisamente el número 9 tiene que ver con estas personas y con estas prácticas, con los nahuales, con los chamanes, con todas las personas que realizaban ese tipo de conocimiento oculto. Es muy interesante este dato alrededor del 9, y precisamente hablando... Es que hubo un momento que no te escuchamos. Ajá. ¿Ah, sí? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, escuchamos bien. Ah, perfecto. Pues mencionaba que tenemos precisamente como señor del numeral, al sacerdote por excelencia que es Quetzalcóatl, ¿sí? A este numen que es prácticamente, yo diría que el más famoso, por decirlo de alguna manera, del que más se habla, del que más se conoce tal vez. Y aquí tenemos precisamente a Quetzalcóatl sentado en el Padre de los Señores con su collar, este collar tan famoso que es el Egecacóscatl, que tiene precisamente la cualidad de mostrar al planeta Venus, este caracol recortado que representa precisamente al astro, al astro venusino, pues está muy presente aquí en... es parte primordial de los conceptos alrededor de Quetzalcóatl. Entonces, bueno, el otro elemento que compone los acompañantes del numeral es el guayxolote, el guajolote, ¿sí? Y aquí tenemos al guajolote precisamente, todo él muy enjollado, muy emperifollado como siempre. Este animal que es hermoso, es arrogante, es vistoso. Aquí está precisamente también como acompañante de este numeral nueve, que insisto, tiene muchísimo que ver con muchas cuestiones alrededor de las prácticas de los nahuales y de las prácticas chamánicas y de brujería. Pero lo digo no en un término despectivo, sino en el sentido estricto de la palabra. ¿Rolando, Lili? Me gustaría hacer referencia a los números que corresponden al rumbo en el que nos situamos siempre, y que en este caso estamos en Tahuizlampa, y a Tahuizlampa le corresponde el uno, le corresponde el cinco, le corresponde el nueve, y le corresponde el trece. Quiere decir que los cuatro números que tienen que ver o que están relacionados con el rumbo de la trecena en que estamos corresponden a uno de ellos, el nueve. En el caso de la serie de principio a fin, cuando llegamos en el uno, pues iniciamos con una danza, iniciamos con una ofrenda de nuestro sacrificio. Después llegamos al número cinco, donde ya teníamos claramente que el Mazorcas ofrecíamos el color de lo que somos, la capacidad de transformación, la capacidad de transgresión. Y a mí siempre me da la impresión que al llegar al nueve ya estamos bastante modificados o bastante caminados en la trecena, y entonces estamos listos para iniciar el último paso de cuatro rumbos que habrá dentro de esta trecena. Lo cual quiere decir que ya es un símbolo de avance. Por eso el nueve para mí tiene esa connotación y siempre tiene el acompañamiento de Quetzalcóatl, porque es como llegar a alcanzar el nivel de una deidad, de una deidad que hace posible lo humano. Es real reflejarse directamente con ese humano o superhumano que es Quetzalcóatl. Bueno, pues yo creo que en el nueve ya uno alcanzó ese punto siempre dentro de la trecena, y ahora corresponde encarar el resto bajo ese carácter, bajo ese espíritu. Así que yo creo que uno de los aspectos más importantes del nueve está relacionado con Quetzalcóatl. Hemos comentado ya anteriormente cómo esa aparición de Quetzalcóatl en esa imagen con nueve soles, que representan uno, pero que finalmente son nueve fuegos dentro del mismo sol, nueve sangrados, nueve brotes dentro del sol. Hablando del contexto del Borgia, porque creo que es una referencia muy directa al número nueve. Entonces el nueve es la potenciación del oignio, la potenciación de todo lo que implica ser Quetzalcóatl, la potenciación del autosacrificio, ¿no? Por eso yo creo que es lo Nahual, porque ya una vez que logramos en el cinco transgredir lo humano, la función básica del humano, las funciones esenciales de dormir, de pensar, bueno, entonces ya tenemos una cualidad más allá de eso. Ya la humanidad nos tiene mucho más allá, ya precisamente en ese nivel que dices, el nivel Nahualico que justamente no tiene nada de malo, sino más bien es una gran sabiduría. Para un antiguo, la palabra Nahual no tenía ningún contexto absolutamente negativo, sino todo lo contrario, era un sabio, como dice Castaneda, un hombre de conocimiento. Entonces yo creo que el nueve yo lo relacionaría en el contexto de Tonalama, en cualquier trecena en que nos encontremos, es el punto del hombre de conocimiento, porque siempre estará ahí Quetzalcóatl para acompañarnos. Así es, y justamente la transgresión de la casa es mención del cinco, también se da también en el nueve, ya que el ocho, que es el doble del cuatro, la transgresión viene justamente con el número nueve. Y recordemos además que precisamente el número nueve está muy presente en la cuenta del Tonalama a través de los señores de la noche, que ahorita lo vamos a ver. Lili. Así es. Sí, me gustó lo que dijo Rolando sobre la potenciación que nos da tener a Quetzalcóatl presente y la forma en que está en esta imagen con sus manitas así, pues a mí me dice, acá está, ¿no? Acá está el don que te doy para que tú descubras lo que falta en este espacio-tiempo en el que estás viviendo, porque ciertamente si hablamos de dualidad, la dualidad del Tonal es el Nahual y el hombre constantemente está en ambos planos, por decirlo así. Accedemos a ese conocimiento que está más allá de nuestra capacidad de entender cuando estamos despiertos a través de los sueños. Entonces ahí vamos descubriendo, decíamos, ahí está la sabiduría esperando por nosotros. Entonces hoy Quetzalcóatl nos recuerda que si fuimos hechos y potenciados esos huesos que fue a traer del mitlán con su sangre, pues nos recuerdan que tenemos esa capacidad que él nos da de poder descubrir a través de observar, de aprender de cada experiencia. Podemos ir conquistando el conocimiento, el saber y volvernos, como dice Rolando en la obra de Castaneda, lo dice muy bien don Juan, hombres de conocimiento, guerreros con corazón. En nuestra cosmovisión, los que tenían el grado de Quetzalcóatl, era un como título que les daban, eran personas que almacenaban, sí, mucho conocimiento porque siempre estaban estudiando y ellos, una de sus tareas importantes era precisamente el estudio del agua, el estudio del agua, cómo se comportaba el agua, cuál era la influencia que tenía en el ser humano y vemos esos acueductos tan maravillosos, en la obra que hay de los baños que había para Nezahualcóyotl. Entonces, cuando los conquistadores llegaron, se sorprendieron de cómo Tenochtitlán, estando en un lugar rodeado de agua, era tan hermosa y el agua no olía mal. Ellos, por ejemplo, allá tienen ciudades que están así en el agua y son olores espantosos los que hay, cosa que no pasaba aquí desde la antigüedad. Entonces, vean cómo nosotros tenemos ese conocimiento, esa capacidad de desarrollar esa inteligencia aguda que nos permita pues el gran desarrollo de nosotros y de nuestro ecosistema. Porque también recordemos que Txalcóyotl tenemos aquí en esta coordenada y ahorita vas a nombrar al otro señores muy importantes y muy grandes en lo que nos otorgan. Y no olvidar que cuando la vida se inicia, se inicia en el agua. se inicia en el agua. Tanto dentro del vientre de nuestra madre, dentro del vientre de la tierra también. Entonces, el agua y Txalcóyotl aquí presente, pues imagínense, si de por sí el agua es linda y preciosa, pues con esta suma de Txalcóyotl, pues son los pensamientos así todos listos para dar grandes ideas. Sigamos, porque ya quiero que menciones al Señor de la noche. Gracias, Lee. Efectivamente, el Señor de la noche es el Señor Tlaloc. Hoy que hablamos de agua, que evidentemente el agua también involucra a la lluvia, que es lo que fertiliza la tierra y lo que permite que el ciclo del agua funcione, pues aquí está el Señor Tlaloc llevando a cabo una ofrenda en un cuerpo de agua que seguramente es el mar porque tiene ahí un pez bastante grandote y tiene espuma a su alrededor del cuerpo de agua. Y aquí que les quiero mencionar que como Señor de la noche, lo mencioné hace unos minutos, los Señores de la noche son una cuenta de nueve que corren paralelo a la cuenta de los veinte glifos y a la cuenta de los trece numerales. O sea, son tres cuentas corriendo en paralelo y esta es la cuenta de nueve y precisamente Tlaloc es el Señor del número nueve, o el número nueve en el conteo de los señores de la noche. Lo interesante también quiero mencionarles es la continuidad y cómo se van los tonalis, cómo se van relacionando unos con los otros. Hace dos tonalis, o sea, en el tonali Chikome Mazat, en el siete venado, tuvimos a Tlaloc como Señor del glifo. Ayer, Chikue y Tosti tuvimos a Tlaloc como Señor del numeral y hoy tenemos a Tlaloc como Señor de la noche. O sea, esta continuidad, esta continuidad de un numen que nos va acompañando día con día y que nos va siguiendo, es muy curiosa porque también la tuvimos con Chalchutlicue tres días antes. Entonces, es interesante eso, ¿no? Y como les mencionaba también ayer, esto sucede de manera muy acuciosa, de manera muy notoria, justo al inicio de la cuenta suceden este tipo de sincronías. No es el único momento en el que suceden, pero creo que es cuando más se dan al inicio de la cuenta, ¿no? Tal vez porque precisamente las tres cuentas comienzan a correr en paralelo, pero yo creo que va más allá, ¿no? Tiene un significado específico el hecho de que se vayan encadenando estos númenes y cómo un mismo númen nos acompaña durante tres tonales diferentes, pero en diferentes ámbitos, ¿no? Como Señor de la noche, como Señor del numeral o como Señor del glifo, ¿no? Eso es importante mencionarlo, porque así es como vamos a ir comprendiendo las funciones de cada uno de estas influencias para cada uno de los tonales, ¿no? Y hablo de influencia a nivel tanto de la naturaleza misma, del entorno que nos rodea, tanto como del ser humano, ¿no? Sabemos que hay varias capas de entendimiento de todas estas influencias y podemos hablar desde lo cosmogónico y astronómico hasta la naturaleza y el ser humano. ¿Un comentario? Pues solamente reforzar eso, que sí es un día excesivamente acuático, excesivamente acuático, ¿no? Hemos tenido un arranque donde hay grandes convergencias y sin duda hoy llegamos a la convergencia del agua haciendo valer el rumbo oriente al que pertenece Tlahuizlampa, ¿no? Porque agua, Tlahuizlampa, y ahí estamos. Y bueno, yo también no voy a distraer más porque ahorita que demos paso también al pronóstico, pues también ahí vamos a tener agua. Continúa el agua. Sí, entonces... Sí, sí, sí. Sí, ahí está el agua precisamente. Ahí la tenemos una vez más. Sí, claro. Protagonizando la escena, porque lo que estamos viendo en la parte baja, en las imágenes del pronóstico, es justamente una cueva, es decir, una montaña con una abertura, que es la cueva precisamente, estas oquedades que están en todas las montañas, que sabemos que conceptualmente representan los orificios que tiene la Tierra para comunicarse. Son los lugares de acceso al Mictlán, pero también son lugares de salida, así como lo es el útero y como es la madre tierra. Bueno, pues también está representado aquí esta idea. Y de las cuevas también mana el agua. Recordemos que en las montañas está contenida el agua. En las montañas está contenido el germen de toda la vida, el germen de todas las cosas. Entre ellos también está contenido el agua. O sea, los cerros eran vistos como con grandes contenedores de todo lo que sustenta la vida. Y el agua manaba de las montañas. Y aquí lo vemos. Aquí vemos esta montaña representada con estas fauces de Zipacli doble. ¿Sí? Y que además, bueno, pues vemos cómo sale un flujo de agua, pero un torrente bastante importante, o sea, muy fuerte, muy grande, muy abundante. Un gran flujo de agua que además está adornada con flores y con estas joyitas. O sea, es un líquido precioso. O sea, está manando de esa cueva, de esa montaña, está manando el líquido de la vida, el líquido precioso, el líquido florido. ¿Sí? Es muy importante. Ya hoy hemos dado varias ideas y varias cualidades del agua. Bueno, pues aquí está bien representada también con esta idea, reforzando la idea de lo precioso que es este líquido para la vida. Y obviamente el agua nace, justamente nace en esa montaña, ¿no? Vemos también que en esa montaña, además, hay elementos de ritualidad. Los ya conocidos lesna de hueso y la espina de maguey, que también están adornados con flores. Y en medio, lo tlolocli, esta bola de caucho, que era quemada precisamente como parte primordial de la ritualidad que se llevaba a cabo precisamente en las cuevas. Ya hemos mencionado también que las cuevas sean el lugar por excelencia donde en la antigüedad más remota se llevaban a cabo los actos rituales. Y bueno, pues aquí lo que nos están mostrando es que precisamente en esa cueva donde mana el agua, o sea, no es una cueva solamente común y corriente, una oquedad, sino que es una de las cuevas de donde el agua sale, es ahí donde se va a llevar a cabo la ritualidad que nos propone esta escena. En la parte de arriba vemos también una cueva, pero ahora representada por este templo. Recordemos que los templos son las representaciones ya en la parte urbana, precisamente de las montañas y de particularmente de las cuevas, porque son lugares de donde se hace la oscuridad y donde hay que entrar, hay que penetrar, al igual que en las cavernas. Entonces, en este templo está colocada una ofrenda también florida, una ofrenda de alimento precioso, de alimento de maíz, de los tamalitos ya conocidos, y vemos también al ya conocido Quetzal descendiendo a reclamar esta ofrenda. Es una imagen que lo vamos a ver, la vimos hace poco, justamente en el cierre del Tonalpohuali anterior, de la cuenta anterior, como cuando el Quetzal baja a reclamar la ofrenda, pues lo hace en representación de esta especie de respuesta o de recompensa que se obtiene precisamente por el trabajo realizado y por la ofrenda que se está poniendo ahí precisamente con ese fin. Entonces, el Quetzal representa esta riqueza, esta abundancia, esta belleza, esta inspiración o estas cuestiones benéficas que nos vienen como respuesta al trabajo y al ofrecimiento que hemos hecho a lo largo de los días previos. Entonces, como pueden ver, ambas imágenes son, pues, yo diría que bastante auspiciosas. En una, son imágenes de mucha abundancia, sin duda. La de abajo, pues, el agua es abundante, ¿no? Es un chorro abundante de agua que sale de las entrañas de la tierra y arriba, pues, el Quetzal que va descendiendo para reclamar esta ofrenda, ¿no? Entonces, yo diría que son dos pronósticos bastante, bastante auspiciosos, bastante buenos en términos de lo que nos puede transmitir precisamente, particularmente en un día, en una coordenada como hoy de Chignagüí-Atl. Pues, para mí, este pronóstico inferior es clave para poder descifrar el Tonali de hoy porque vemos simplemente, tenemos ahí dos signos correspondientes a Tlauistlampa que es el rumbo en el que nos encontramos hoy. Tenemos claramente representada Cipacli, pero doble, ¿no? Representando, generando esa caverna dentro de la montaña y a la vez vemos el agua que son dos signos de oriente, oriente que tiene Tlauistlampa. Tiene mucho que ver con el agua si lo leemos de la siguiente forma. Tenemos, por ejemplo, el signo de Cicatl, tenemos Cipacli que es el lugar de donde surge el agua como vemos aquí que a mí también se me hace como una gran extensión o una ampliación del concepto del Tentli que está dibujado en el signo, ¿no? Si ampliáramos y desarrolláramos el Tentli que está en el signo agua, tendríamos ese Cipacli, ¿no? Es montaña, agua, piedra, agua, tierra, agua, están relacionados. Es lo que brota, lo que le brota a la tierra, así como al ser humano le brota la sangre, el tona, que es su representación esencial de la vida, pues así a la tierra lo que le brota es el agua. Pero también tenemos dentro del Tlauistlampa a la serpiente que también representa el flujo de agua y que si la hacemos preciosa, si la volvemos una Quetzalcóatl, pues tenemos lo más precioso que puede haber, el flujo más hermoso que puede haber en este mundo, pues es el del agua, es el que nos da la vida y por supuesto que nada más para terminar de recordar el Tlauistlampa pues tenemos el movimiento. Entonces el agua está muy, muy sustentada en este rumbo. Yo en especial tengo mi propio apego personal al signo agua porque yo soy signo agua bajo otro numeral, pero soy signo agua y lo que así es soy atl, yo soy un agua y atl, entonces a mí lo que me ha enseñado el agua como mi signo, como el signo que yo porto, pues es precisamente la capacidad para adaptarme a veces a las circunstancias cambiantes, ¿no? Pero sin perder la transparencia, sin perder el flujo jamás en ser en convertirme o esforzarme por volverme un ser fluido, por tener direccionalidad y sobre todo porque esa transparencia me pueda llevar a la hermosura, es lo que yo siempre he visto reflejado en ese signo y cada vez que me lo encuentro en el tonal Poguali me inspira, me regresa, me remite y yo también invitaría, aprovecharía este comentario que estoy haciendo para decirle a todos que al conocer su signo siempre que se encuentren con él recuerden esos valores que a nivel personal nos hace pensar el agua también esta imagen que tenemos aquí de la montaña y esa flor que acompaña esa me recuerda un poco una historia que les conté hace algunos días cuando les expresaba que ahí me tocó ver un lugar en el cual aquí cercano al volcán donde precisamente lo que hay son montones de nacimiento de agua alrededor del volcán desprendida del volcán había precisamente un templi precioso en un lugar muy sagrado un lugar aquí en la zona de alrededor de Popocatépetl por Atlixco por todos los pueblos que hay cercanos a Atlixco siempre va de la mano el agua con el agüehuete si ese árbol tan viejo siempre está junto al nacimiento del agua entonces en un nacimiento de agua que me tocó ver ahí me tocó ver la ofrenda que habían llevado un día anterior las personas del pueblo habían llevado galletas habían llevado flores precisamente como las que estamos viendo ahí precisamente flores así eran muy ricas muy grandes muy bonitas y me recuerdo todo eso lo sagrado que también está representando esa parte de la montaña también relacionado con la montaña pienso en esos glaciares como pues el que me dio de beber cuando era niño que era el glaciar jamapa del pico de Orizaba cuyo deshielo ha provocado durante siglos una corriente poderosísima de agua que nos ha dado de beber a todos los que hemos vivido en una región amplísima alrededor del pico de Orizaba recuerdo mucho como las mañanas cuando abrías la llave como venía directamente del río el agua el agua bronca era helada pero helada como si se hubieran sacado de un refrigerador y en una ciudad tan calorosa como la que yo crecí que es Orizaba el hecho de que haga tanto calor a veces y de repente abres la llave y el agua es helada congelada es una sensación y un recuerdo porque el agua esa viene de la montaña una vez más junta entonces montaña agua es el signo de la vida para los pueblos de este país de esta zona en la que se creó precisamente todo este gran conocimiento entonces creo que al unirnos estos dos elementos nos están hablando de esa agua que fluye en el interior por eso es que yo lo hago comparando yo lo comparo un poco con la sangre y el cuerpo la cueva el agua el flujo de agua y no me deja mentir la imagen porque ahí están los dos punzones los dos punzones representando el sacrificio el autosacrificio que quiere decir el control de la voluntad nuestro tona nuestra vida es ese flujo imparable que está representado ahí porque como bien dices no es una corriente mansa es una corriente fuerte la que estamos viendo salir brotar de ahí si no es grande y bueno así es justamente como nos fluye la existencia tan pronto hace 20 días estuvimos en agua y precisamente por eso quiero recordar que hace 100 días estuvimos en el signo Matlacli Guanyey Atl que fue justamente donde dio comienzo esta emisión diaria del tonal y hoy estamos cumpliendo 100 tonalis haciendo este programa y fue en agua y como agua pues ha fluido rápidamente se nos ha ido el tiempo es increíble ya para mí recordar un tonali antes del día que empezamos ya mi vida está muy a gusto fluyendo con este programa todas las mañanas entonces yo creo que esa es la cuestión con el agua esa potencia hay que utilizar la voluntad para controlarla y de esa manera pues tendremos nuestra recompensa nuestro producto que en este caso está representado arriba por esa vasija preciosa porque es una vasija hermosa en la cual va lo más hermoso que es todavía que es sin duda el alimento la comida el producto de nuestros antepasados porque nuestros antepasados hicieron el maíz a base de mucho esfuerzo y nos veredaron ya como un producto terminado y nosotros ahora nuestra única responsabilidad es mantenerlo mantener la cultura acerca de esa planta extraordinaria que uno de sus reflejos es el alimento que preparamos el alimento sagrado el alimento florido que es esos tamales que hoy está representando también ese conocimiento que heredamos de nuestros antiguos y que hoy nos da lugar que hoy nos da formación y que es lo que nosotros tenemos que ofrecer y entonces al ofrecerlo descenderá ese quetzal esa ave preciosa entonces al ofrecer nuestros dones al ofrecer nuestro trabajo al reconocer lo que somos al respetar la herencia tengo la impresión de que en el presente se quiere mucho desacreditar la sabiduría se quiere mucho desacreditar el conocimiento en sustitución por la tecnología y no están peleadas por supuesto son vías que están íntimamente conectadas pero nunca se debe dejar de lado el conocimiento antiguo entonces para mí ese conocimiento antiguo es lo que a mí me convierte también en ofrenda y el llegar a esa depuración y usar ese conocimiento antiguo es lo que me va a permitir descender el quetzal entonces de alguna forma tenemos el quetzal y el agua como ejes del día de hoy y tenemos a quetzalcoatl que representa también como serpiente el flujo y como quetzal la belleza entonces para mí hoy está presente esa capacidad de adaptación esa capacidad de fluir con potencia pero también fluir con sabiduría por medio del sacrificio y a través de ese flujo pues tener todo ese cultivo toda esa capacidad para producir cosas para crear y finalmente recordemos esta trecena nos habla mucho de creación en su imagen principal nos habla de la capacidad de constituirnos desde la dualidad tanto como personas como de manera individual generar que esas dos componentes que siempre existen en nosotros esas dualidades en las que podemos descomponer la vida generen cosas entonces para mí hoy estamos ante esa posibilidad de relación con ese quetzal que nos va a descender entonces hay mucho material hoy para trabajar para hacer que este Nahual y Codía permitamos el flujo y permitamos el descenso de esos dones que están esperando por tomar acción en nuestra vida muchas gracias me gustó que recordaras que esta imagen la primera de las fauces de Cipacli con el gran flujo de agua te evocaba la trecena en la que estamos regida por el señor Tonacatecucli que está en posición de parir con esa caja preciosa entre las piernas me acordé al ver esta imagen cuando decíamos que el monte sagrado de donde sale el agua y sale todo la vida recordé a las mujeres que también las mujeres por ejemplo muertas en el parto porque se vuelven guerreras son tratadas como guerreras y se deidifican se vuelven diosas y esta imagen me lo pone muy claro porque yo dije hace rato la vida se genera en el útero de nuestra madre en un mundo acuoso y en esta imagen estoy yo como mujer veo representada a esa mujer que está en el momento de parir porque tiene ahí el autelolocli que es la vasijita esa que va a encenderse la bola que se va a encender como una ofrenda entonces ella en ese momento de parir está ofrendando su vida esa lesna de hueso y esa punta de maguey recuerda todo ese sacrificio que ella ya hizo de cuidar su alimentación de cuidar su cuerpo para que la vida que se está gestando sea un ser maravilloso ¿no? un ser sano saludable entonces está ahí representada ella con su cuerpo en un movimiento de sus caderas para para que la vida se dé entonces como la tierra abre se abre su útero para que nazca eso precioso que está representado ahí con esas flores y esos como unos discos que hay de color blanco yo pienso es esa grandeza que está saliendo a través de un gran flujo de agua que está permitiendo la vida entonces me recuerdo esa capacidad que tiene la mujer siendo privilegiada en poder replicar lo que la gran madre naturaleza es al parir algo a este plano y esto que ella hace pues es hermoso es precioso y cuando hablabas del maíz que nos han heredado nuestros nuestros ancestros ya trabajada esa semilla en la que nosotros pues ya la planta ya la tenemos lista para sembrar y que nos dé gran fruto lo importante que es cuidar el maíz cuidar el maíz que está siendo muy hoy en día muy amenazado su semilla está siendo amenazada porque ya se va perdiendo la calidad de la semilla y y también está siendo un poco desvalorizado por por el mismo ser humano porque yo ayer platicaba con una pareja ellos siembran y todavía traen sus productos que ellos mismos cosechan y ellos mismos trabajan y hablaban con tristeza que hoy las mujeres los hombres ya no quieren sembrar y las mujeres ya no quieren procesar el maíz decía la señora ya no quieren moler ya no quieren hacer la tortillita y el señor decía no los muchachos ya no quieren labrar la tierra ya no quieren pararse temprano y cuidar el maíz entonces y dice y usted me nos pide de nuestro maíz y yo le dije ¿cómo de nuestro maíz? dice sí porque ellos traen el maíz que ellos siembran y aparte el que compran que le gusta a la mayoría de sus clientes que es el maíz que todos conocemos que está muy bonito y grandote y así el elote ¿no? dice y este y el de nosotros y sí tú los comparas y el que ellos traen es bonito pero se ve diferente e incluso la señora dice cuando hacemos las tortillas nuestras tortillas son distintas tienen más dice el señor yo me las como y me quedo satisfecho me como unas de de máquina de que me venden en la tortillería y me quedo con hambre entonces son más sustanciosas y hoy el quetzal nos está recordando que el maíz es precioso porque él simboliza la belleza también simboliza la riqueza en todos los sentidos entonces cuidemos ese maíz y recordemos que estamos aquí para también como la tierra parir pero parir grandes cosas grandes pensamientos grandes cambios porque tú decías eres eres atl y eres nahui atl o sea tienes el nombre de uno de los soles ¿no? ese sol que cuando termina a través de un gran diluvio ¿qué nos queda al ser humano en ese momento más que transformarnos en pez ¿no? se transforman en peces después de ese cuarto sol entonces ¿cómo tenemos la capacidad ahí por ejemplo de esa transformación para seguir fluyendo con la vida y el agua siempre en contacto con los signos o con los señores de fuego pues simboliza ese movimiento ese vencer los obstáculos ese seguir adelante entonces yo con todas estas ideas y todos estos grandes señores presentes hoy en esta coordenada empezando por el de la trecena que es Tonacatecutli el gran creador ¿verdad? el papá de todos y nos presenta esta conjunción a Xutecutli el mero mero fuego a Tlaloc pues que es el que nos rodea en este espacio en el que estamos está en el cielo está en la tierra está por debajo de la tierra nos envuelve y tenemos también a Quetzalcóatl presente en esta coordenada pues como ya dijiste es el emblema de la serpiente emplumada que mejor referencia hoy de eso cuando estamos hablando de los flujos del agua con todas estas ideas yo construyo el conjuro y dice así yo soy lo que Chignawi Atl es luego yo soy fluidez y adaptabilidad yo soy Xutecutli yo soy Tlaloc yo soy Quetzalcóatl entonces soy Atlachinoli yo soy el guerrero con corazón que vence cualquier desafío más aún construye su propia realidad Muchísimas gracias Lili excelente como siempre los conjuros rematan los programas de manera muy precisa y bien pues sí estas fueron las ideas que decidimos compartir con todos ustedes el día de hoy en un día Chignawi Atl nuestro programa número 100 así que vale la pena celebrar estos primeros 100 programas en un día precisamente de fluidez y de mucha abundancia y de mucha fertilidad como es el día de hoy así que bueno pues los invitamos a todos a comentar a preguntar a compartir sobre todo a través de nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube y bueno pues los esperamos también el día de mañana les agradecemos mucho su atención y bueno pues se vale seguir celebrando con ese líquido precioso que nos da la tierra a través de mellagua ¿no? por supuesto ese siempre siempre será bienvenido ¿no? sí que curioso que en esta cosmovisión la embriaguez tiene otro sentido y hasta se ritualiza eso es algo que quería compartir entonces bebamos polque gracias excelente día excelente día a todos gracias